Titán, que todo lo puede Amigo de la suerte Titán, que todo lo puede Desafiando la muerte Viene Titán Viene Titán Viene Titán Titán Ídolo único, magnífico Fantástico, mítico, mágico Y élático Ídolo único, magnífico Fantástico, mítico, mágico Y élático Viene Titán, de la Siva Viene Titán, que todo lo puede Viene Titán, de la Siva Viene Titán, de la Siva